Estamos ya a unos días de las elecciones presidenciales, bueno, las elecciones en general, ¿no? 23 días de distancia y hoy tengo comunicación con Yoshio Ávila, el excandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Acapulco, Guerrero. ¿Cómo va la campaña, Yoshio? Qué gusto saludarte desde acá, desde la Ciudad de México. Hola, qué gusto saludarlos a todos. Me da mucho gusto poder saludar a tu auditorio. Igualmente, pues antes que nada, cuéntanos, militabas en Morena hasta hace poco, vas por Movimiento Ciudadano a la Alcaldía, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te hizo dar este salto, este cambio? Mira, como sabes y como lo sabe todo el país, Acapulco ha vivido un proceso post-OTIS demasiado delicado. Ya pasaron seis meses después de que nos azotó un huracán con una categoría no antes visto en nuestro continente y vemos una ciudad destrozada, sin semáforos, con basura en todos lados, drenajes colapsados. Vemos un Acapulco que no merecemos los acapulqueños. Y yo estoy seguro que todo el país que tiene un sentimiento y un cariño especial por nuestro puerto turístico ve con extrañeza y con tristeza en lo que han convertido a un pueblo que está lleno de alegría, que tiene la bahía más hermosa de México y del mundo. Y cuando Morena decide, a pesar de que en las encuestas internas que miden a la doctora Claudia Chainbaum, un servidor ganó todas las mediciones, cuando Morena decide impulsar otros tres años a la actual alcaldesa municipal, que yo he señalado con absoluto respeto en función de sus resultados, que ha sido el peor gobierno que ha tenido la historia de Acapulco, cuando Morena toma esa determinación, me quedo en un proceso de reflexión, porque Acapulco tiene que recobrar esa vida, ese renombre internacional. Claro. Tenemos que dejar de ser la burla nacional por las acciones y las omisiones de quienes hoy nos representan. Y yo te quiero agregar... Cuéntanos, ¿cuáles son los planes? Porque nos queda poco tiempo, pero me gustaría que nos expongas cuáles son los planes para Acapulco. El tema de seguridad también está muy complicado por allá. Ayer justamente yo hice una clausura simbólica de la Secretaría de Seguridad Pública y te lo resumo muy breve. Primero, tenemos que darle un trato digno a los cuerpos policíacos. El presidente municipal tiene que dejar de ser un florero en esa materia. Hoy ya llevamos casi un año sin secretario de Seguridad Pública. Este no es un municipio pequeño, es un puerto turístico con renombre mundial. Y he propuesto que generemos una proximidad social, recuperemos los espacios públicos, podamos invertir en infraestructura para iluminar nuestros barrios, callejones, impulsar música, arte, cultura, recuperar todos los centros policíacos que hoy están en abandono, además de darles un trato digno a nuestros policías porque hoy no cuentan con un seguro de vida, no tienen uniformes de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho, muchísimo por hacer, querido Yochio. Te agradecemos esta comunicación. Ya sabes que el tiempo de televisión es breve, pero te esperamos de regreso, si te parece, para que amplíes más tus propuestas para Acapulco. Nos encantará poderle decir al país que esta reelección la vamos a convertir los acapulqueños. Muy buenas tardes, Yochio. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.